Estamos con la gente, una dolorosa situación vive la familia Román Zamudio que sufre una extraña enfermedad y vive en el sur de Bogotá. Son cinco hermanos que tienen problemas neuronales y de motricidad. Y es que el caso más grave es el de un joven de 17 años que apenas pesa 24 kilos. Su madre pide atención oportuna y apoyo para que sus otros hijos no corran con la misma suerte. Él es Juan David, tiene 17 años pero pesa 24 kilos. La razón es que padece desde hace siete años una enfermedad neuronal que le impide su desarrollo y afecta gravemente su motricidad. Se llama lipofusinosis. Él no está decluyendo, él no está comiendo, él ya no sabe cómo pasar la saliva incluso, no está haciendo el funcionamiento digestivo que necesita. Él se está tumiendo y ya los huesitos de la cadera se le están saliendo. Según su madre la enfermedad empezó cuando tenía 10 años y desde ese momento se ha alimentado con un suplemento nutricional y terapias. Sin embargo, estas no se la han realizado en el último año. Hasta ahorita no le han dado nada de terapias, nada. Porque siempre la doctora domiciliaria que le pregunto me dice que no, que no ha subido a planta, que no se ha realizado como tal. Entonces siempre me toma el pelo. Su hermana también está muy enferma, tiene demencia y sin embargo no ha podido iniciar algún tratamiento. Ella necesita los exámenes como tal antes de que se acabe o termine el año. ¿Para qué? Para poder proceder con el tratamiento antes de que ella pierda ya la estabilidad total del caminar. Los otros tres hijos de Janet padecen la misma enfermedad, según lo certifican estos exámenes genéticos, pero aún no se les ha desarrollado. Hablamos con la EPS, quien aseguró que en el caso de Juan se le ha brindado el tratamiento requerido. Sin embargo, aseguró que se revisarán posibles falencias. Revisaremos al interior con el proveedor cómo está el tema. Pero todo lo que se ordene por el médico tratante, sin duda alguna lo tiene y se le está prestando. Hoy su madre, quien por cuidarlos tuvo que dejar de trabajar, pide ayuda para que sus otros hijos no tengan la misma suerte de Juan, a quien los médicos ya no le ven solución alguna a su enfermedad. Yo no quiero que ellos lleguen al estado que está él, o sea, es inhumano, si me entiendes. Quiero que ellos tengan un legado de vida mejor, que puedan realizar sus actividades normales, estudiar y sean dependientes de ellos mismos.